Tu sueño en un minuto, nada te detiene será el nuevo estelar de TVN que tendrá en la conducción al periodista y reciente contratación del canal público Iván Núñez. En este nuevo espacio, los emprendedores contarán que los motivó a iniciar su propio proyecto y mostrarán esas nuevas ideas que podrían revolucionar el mercado. Lo atractivo de este proyecto es el formato, no visto en Chile, donde vamos a conocer el mundo de los emprendedores y entregarles la posibilidad real de concretar sus sueños, con dinero en efectivo y el coaching de especialistas, explicó el periodista. Hoy más de 2 millones de chilenos que son emprendedores o que sueñan con ser emprendedores. Queremos que esos sueños traspasen la pantalla y que el público se identifiquen con este programa donde vamos a conocer qué hay detrás de esas grandes ideas que no sólo cambian la vida de quienes las crean sino también que impactan a otros. El casting digital del Talent Show agrupó a más de 2.000 vídeos que postularon al Campeonato Nacional de Emprendimiento que organizan el Grupo de Empresarios G100 y la Asociación Chilena de Emprendedores, ASEC. View this post on Instagram me encantan las motos, tengo desde los 17 o 18 años. Esta foto me la tomó La Asociación Chilena de Empresarios G100 y la Asociación Chilena de Empresarios G100 y la Asociación Chilena de Empresarios G100 para potenciar su negocio. Cada uno de estos 100 participantes tendrá sólo un un minuto para explicar su emprendimiento y por qué merecen ganar frente un jurado de expertos que los interrogará haciéndoles ver las cualidades y carencias de su idea en el complejo mundo de los negocios. Además del jurado, 100 inversionistas en estudio definirán si el emprendimiento merece o no continuar en competencia. El formato del programa recuerda un poco a Shark Tank, un programa norteamericano donde sus participantes deben convencer con sus innovadores negocios a un panel de inversores potenciales, llamados tiburones. Los tiburones, son pagados por su participación en el programa, pero el dinero que invierten es suyo. Tu sueño en un minuto es una coproducción TVN y máquina, tendrá en la dirección a Alex Hernández y saldrá al aire dentro del primer semestre del año. Etika Rizda es denota.